Desde el CCO del metro de Caracas, en la Ollada, los trabajadores y trabajadoras dan su respaldo en apoyo a la reelección del presidente Nicolás Maduro. Veamos. Nosotros queremos felicitar al pueblo venezolano por la gran demostración de claridad política y de aguerrido compromiso con la defensa de la paz, que fue al final lo que hicimos los millones de venezolanos que nos trasladamos a votar. Ese pueblo venezolano ha demostrado estar por encima de cualquier amenaza y por encima de cualquier situación de dificultad. Ese pueblo venezolano sabe con claridad precisamente quiénes lo atacan y quiénes, desde la revolución bolivariana y desde el gobierno, han venido ejerciendo la defensa de sus conquistas, de sus reivindicaciones y de los logros alcanzados en periodo de revolución. Acompañamos al presidente Maduro y lo respaldamos en las medidas que está tomando. Sabemos que lo hace en defensa de la soberanía nacional. Sabemos que lo hace en defensa de los intereses de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, que queremos paz y que no aceptamos intromisión y que queremos vivir en paz y que queremos respetar, pero sobre todo queremos y exigimos también ser respetados. Eso es todo lo que está planteado en términos de la diplomacia internacional. Reciprocidad. Si respetan a Venezuela, Venezuela va a seguir respetando a todos los demás países del mundo. ¡Cobre el nuevo gobierno! ¡Cobre el nuevo gobierno! ¡Cobre el nuevo gobierno! ¡Cobre el nuevo machacero!